La empatía hace referencia a la capacidad de percibir, compartir o comprender los sentimientos de otra persona. Dicho sentimiento es típico del ser humano, pues se desarrolló a partir de su condición de ser social, que vive en familia y comparte actividades cotidianas con otras personas. En líneas generales, puede decirse que existen dos tipos de empatía. Por un lado, la sentimental, afectiva o emocional, que implica comprender los sentimientos de otra persona y, en cierta forma, afectarse por ellos. Por otro, se encuentra la empatía cognitiva, que se vincula a la capacidad para comprender el estado mental y punto de vista de otra persona. En los entornos laborales, se comparten espacios comunes con diferentes personas, colegas y supervisores que realizan su labor en el mismo lugar físico, es decir, compañeros de trabajo. La empatía es de suma utilidad en todos los aspectos de la vida cotidiana, pero particularmente en el trabajo, porque facilita el trabajo en equipo y el correcto desarrollo de estos. Cuando los trabajadores desarrollan su empatía, el trabajo cotidiano resulta más ameno, al igual que los ambientes de trabajo. Por tanto, en estos espacios prospera la creatividad y el respeto, favoreciendo así tanto la productividad de los trabajadores como de las empresas en sí mismas. Esta es una habilidad particularmente imprescindible para aquellos que apelan a alcanzar posiciones de liderazgo o que tienen a su cargo la gestión de equipos de trabajo.